No cabe duda que la serie La Casa de las Flores se ha convertido en un éxito rotundo desde su estreno el pasado viernes a través de Netflix. El elenco de La Casa de las Flores, encabezado por VerónicaCastro.foto, especial la irreverente historia, la espectacular ambientación, pero sobre todo, sus peculiares personajes, están dando de qué hablar en las redes sociales, donde la gente ya ha opinado sobre la producción protagonizada por Verónica Castro, Cecilia Suárez, Aislinn Nervés, Darío Yasfec Bernal y Arturo Ríos, pero quien más ha llamado la atención es Cecilia Suárez, con su interpretación de Paulina de la Mora, por su especial manera de hablar, que incluso se ha convertido ya en todo un reto. La actriz Cecilia Suárez interpreta a Paulina de la Mora.foto, especial en redes sociales convocaron a la almohadilla Paulina de la Mora Chayenge, que consiste en imitar su forma de hablar y varios videos de usuarios de todo México, ya inundaron Twitter e Instagram. Imaginen que Paulina te da indicaciones para ir a tu casa en Google Maps. Almohadilla Paulina de la Mora Chayenge pic.twitter.com barras jcocho xr, can en su jugo, arroba Héctor Guillén, August 13, 2018 Ahora sí ando bien arriba del tren. Es más, ando en la zona de primera clase y hasta enfrente. Almohadilla Paulina de la Mora Chayenge pic.twitter.com barras jcocho xr, siendo franco, arroba franco o ag, august 13, 2018 Después de un rato, te quedas hablando así, oye almohadilla Paulina de la Mora Chayenge pic.twitter.com barras jcocho xr, poli, arroba paugion bajo aguinaga, august, 14, 2018 Por esto, Paulina de la Mora, tuvo que salir a advertir en Twitter a los fans de su chistosada y dijo que lo único que podía hacer era seguirles la corriente. Ay sí, mucha risa con el almohadilla Paulina de la Mora Chayenge, síganle, los estoy observando. Pic.twitter.com barra y cero uslp89, la casa de las flores, arroba casa floreste, august 14, 2018 La Casa de las Flores es una serie original de Manolo Caro, y los tres episodios de la primera temporada, están disponibles en Netflix, te puede interesar, Aislinn Berbez dice que lo pasó fatal en la casa de las flores, precalifica tu crédito pyme, desde $100,000 hasta $5,000, te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de $10,000, www.premo.mx